¿Cuándo quieres? Gonzalo Castellani para Ferrué. Bueno, Gonzalo, hoy jugaron un gran segundo tiempo, creo. Nos faltó el gol. Sí, la verdad. Un gol más. Notamos que jugamos bien. Metimos en todo momento, pero no se nos puede dar. Hicimos todo para ganar, tuvimos las vocaciones, al último nos tuvimos, estaba el palo, la de Cariñano, pero bueno, todavía no nos juega la suerte en nuestro club. ¿Qué le está faltando a Ferrué para tener ese plus para decir, bueno, ganamos dos, tres partidos y nos ponemos bien en la peli? Sí, y pienso que un poquito de suerte y nos tenemos que enfriar a la hora de la definición, estamos desesperados, queremos hacer el gol para ganar y salir adelante, pero creo que es un poco de eso y un poco de suerte. El partido, el viernes en Mendoza va a ser un partido clave, si Ferrué puede llegar a conseguir un buen resultado, eso puede ser un buen resultado. Sí, sí, aparte con un buen resultado, con una victoria, nos va a levantar la cabeza de todo y seguramente vamos a venir del local y vamos a sacar otro punto que la gente se merece y nosotros también nos merecemos. Gracias, señor.